1. En los días en que juzgaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir, con su mujer y sus dos hijos, a los campos de Moab. 2. Este hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí y sus dos hijos Maglón y Kilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. 3. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. 4. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpah y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 5. Murieron también ellos dos, Maglón y Kilión, y quedó sola Noemí, sin sus dos hijos y sin marido. 6. Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus dos nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. 7. Salió, pues, con sus nueras, del país donde había vivido y se pusieron en camino, para volver a la tierra de Judá. 8. Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una casa de vuestra madre. Que Yahvé tenga piedad con vosotras como vosotras la habéis tenido con los que murieron y conmigo. 9. Que Yahvé os conceda encontrar vida pasible en la casa de un marido y las besó. Pero ellas rompieron a llorar, 10 y dijeron, No, contigo volveremos a tu pueblo. 11. Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿por qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan ser maridos vuestros? 12. Volveos, hijas mías, andad, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos 3 y habríais de esperar hasta que fueran mayores, ¿dejaríais por eso de casaros? No, hijas mías, yo tengo gran pena por vosotros, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. 14. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orpá besó a su suegra y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó junto a ella. 15. Entonces Noemí dijo, Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú también con ella. 16. Pero Ruth respondió, No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 17. Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. 18. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. 19. Caminaron, pues, las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén se conmovió toda la ciudad por ellas. Las mujeres exclamaban, ¿No es esta Noemí? 20. Más ella respondía, No me llaméis ya Noemí, llamadme Mará, porque Sadáin me ha llenado de amargura. 21. Colmada partí yo, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llamáis aún Noemí, cuando Yahvé da testimonio contra mí y Sadáin me ha hecho desdichada? 22. Así fue como regresó Noemí, con su muera Ruth la Moabita, la que vino de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.